Continúa la llegada de pateras a las costas almerienses. Salvamento Marítimo de Almería ha coordinado rescate de una patera con 59 inmigrantes a bordo cerca de la isla de Alborán. Señalar que 14 de los tripulantes son mujeres, a los que hay que sumarle 7 niños menores de 3 años. La embarcación ha sido localizada a 15 millas del suroeste de la isla de Alborán, tras un vuelo de reconocimiento del avión Sasemar 102. Tras el avistamiento y aviso por parte de la tripulación del avión, la Salvamar Amal se trasladaba a las coordenadas apuntadas para proceder al rescate de los ocupantes de la embarcación. Por último, apuntar que no han sido trasladados al puerto de Almería, sino al de Motril, donde tras el desembarco fueron atendidos por los voluntarios de Cruz Roja.